Muy buenas noches, el encanto de su gente que nos llena de emoción, el carnaval que para todos hacemos de corazón, tierra cálida y hermosa que crece y es la mejor, hacen de sus habitantes luchadores con tesón, soy María Paula Zubero y hoy me llena de emoción, gritar desde mi garganta con alegría y amor, que desde mi ciudad vengo con fuerza, orgullo y pasión, a ganarme esta corona con la bendición de Dios, hoy para todos, de Maturín vengo yo, gracias.